Activar las notificaciones y compartir nuestro video para recibir las últimas noticias sobre las series de televisión turcas. El primer trailer de la nueva serie Club, protagonizada por Bukhan Bahadir y Baris Ardu, en Netflix, la serie con actores famosos como Bukhan Bahadir y Baris Ardu charrojará luz sobre la Estambul de 1955, y cuando llegará del club a Netflix. ¿Cuál es el tema de la serie Club y quiénes son los jugadores del club? El primer trailer de la serie de Netflix Club, protagonizado por la famosa actriz Bukhan Bahadir, fue lanzado en YouTube. Se piensa que el club, que se retransmitirá en varios países, especialmente en Turquía, marcará el mes de noviembre. La serie, que comenzó diciendo, alguien que no conoces puede ser tu familia, un lugar que nunca esperaste puede ser tu hogar, parece tomar la historia de una madre y una hija judía si traer los viejos tiempos de Estambul a Netflix. Se ha compartido el trailer de Netflix Club. El nuevo club de producción nacional de Netflix lleva a sus espectadores a 1955. La serie doméstica, que lanzará su primera temporada en Netflix, tratará la historia de una madre judía. La descripción que viene con el trailer oficial de Netflix es la siguiente. En medio de la agitación política de la década de 1950 en Estambul, una madre judía lucha por reconectarse con su hija después de que sale de prisión. Alguien que nunca conoció podría ser su familia, un lugar que nunca esperó podría ser su hogar. El club solo estará en Netflix el 5 de noviembre. Matilda, una ex convicta, trabaja en una de las discotecas más importantes de 1955. La hija de Matilda, Rachel, no se da cuenta de su existencia hasta que sale de la cárcel. Intentando establecer una buena relación con su hija, Matilda intenta mantener a Rassel alejado del alborotador de pera, Fistiki Smith. Matilda también intenta luchar contra los egos de su jefe Oran, el gerente del club nocturno Celebi y el artista Selim. Matilda, quien agrega un espíritu diferente al ambiente al entrar al club, convierte el club, que es un infierno para los empleados, en un hogar el elenco de la serie del club está bastante lleno. Además del actor principal, Bukhan Bahadir, nombres como Baris Arduch, Saliba Dempsey, Firat Tannis, Metin Akduger, Asuk Kalebek se encontrarán con el público de la serie, en la silla de director de la serie, Seren News, también conocida por la Innocent TV Series, y Zeynep Gunaitan, que tiene su firma en las producciones que hacen mucho ruido, como La Novia de Estambul. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y dar me gusta a nuestro video para estar informado sobre nuestros nuevos videos. Adiós. Gracias.